Jesse Halding Pomeroy, un niño diabólico. La Commonwealth de Massachusetts fue un importante pilar anti-esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense. Para 1860, se estimó que al menos el 1% de la población estatal había perecido al fragor de la batalla, totalizando unos 12.976 hombres caídos en servicio. Justo en este convulso contexto sociopolítico, se gestó el primer niño psicópata registrado en los Estados Unidos. Y es que, a decir verdad, si el diablo hubiera tenido un hijo de carne y hueso, Jesse Halding Pomeroy hubiese sido un fuerte candidato. Con tan solo 12 años, se convirtió en la persona más joven condenada por delito de asesinato en primer grado en la historia de la Commonwealth de Massachusetts. Y sus delitos sorprendieron por su crueldad, sadismo, ensañamiento y total desinterés por el dolor ajeno, signos de un ser plenamente alejado de su propia humanidad. Estas razones lo han convertido en uno de los depredadores humanos más temibles hasta ahora. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El diablo de Charlestown El chillido desconsolado de un bebé varón quebró en dos la quietud de aquella madrugada del 29 de noviembre de 1859. Ruthann Pomeroy daba a luz a un nuevo hijo con su esposo, Thomas J. Halding. Jesse Halding Pomeroy se volvió el segundo hijo tras el nacimiento de Charles Jr. dos inviernos atrás. Por aquella noche, mientras el pueblo de Charlestown, Massachusetts, procuraba un sueño reparador, Thomas J. Halding miraba con desprecio al bebé lloroso. Para Thomas, algo estaba claramente mal, pues con los primeros pestañeos del recién nacido, notó que Jesse nació con una deformidad. Su ojo derecho carecía de pupila y su iris estaba emblanquecido. Thomas resolvió que se trataba de una marca del diablo, y desde entonces su paternidad estuvo marcada por la incertidumbre, desprecio y violencia. 400 años habían transcurrido desde el cese formal de la Inquisición, pero aún en los pueblos y ciudades circulaban las creencias de que Satanás marcaba corporalmente a sus subditos. Jesse nació en una familia de clase media de Massachusetts, que buscaba su espacio en la sociedad de posguerra estadounidense. Thomas J. Halding, por su parte, fue un hombre amargo, fundamentalista, abusivo y alcohólico. Thomas sufría problemas de ira, razón por la cual sus métodos de disciplina eran absolutamente violentos. Cualquier motivo lo enfurecía. Cuando eso pasaba, se llevaba a sus hijos a una cabaña dentro de su propiedad, donde los desnudaba y golpeaba hasta liberar sus tensiones. Las brutales y frecuentes palizas recibidas por Jesse desarrollaron en el niño un pervertido concepto del placer y la diversión. En efecto, Jesse era distinto al resto. Desde pequeño se notó ajeno al mundo exterior. Su cuerpo era muy grande para su edad, así como su cabeza, orejas y rasgos faciales poco favorecedores. Además, sufría de inexplicables ataques de nervios cada cierto tiempo. Todo lo anterior lo convirtió en un chico inseguro, retraído y solitario. Se cree que durante su niñez fue presa de los abusadores del barrio. Por tales motivos, desarrolló una manera terrible de compensar sus inseguridades al utilizar el miedo que infundía en otros a su beneficio. Jesse sabía que su aspecto daba miedo. Sabía también que el miedo paraliza y, por ende, que un sujeto paralizado es un sujeto fácilmente derrotado. Un indicio ignorado sobre el futuro de Jesse era que en el hogar Pomeroy, las mascotas tarde o temprano aparecían muertas. En una ocasión, los canarios de su madre aparecieron decapitados. Meses después, la señora Ruthann Pomeroy descubrió a Jesse torturando al gato de los vecinos. Ese fue el punto de quiebre de la madre, que optó por prohibir el ingreso de animales al domicilio. El maltrato animal es uno de los vértices clásicos en la triada de asesinos seriales y criminales con conductas psicopáticas. Existen múltiples razones por las que el niño puede tornarse violento contra los animales, pero en el caso de los asesinos seriales o de los psicópatas, se cree que, en primera instancia, es una forma de transferir el dolor y los traumas que experimentan sobre otros seres vivos, y en algunos casos más extremos, el animal se convierte en un objeto de práctica de los castigos que, posteriormente, aplicará sobre humanos. Jesse Pomeroy caminó rápido el sendero del sadismo. Viéndose privado del maltrato animal, o quizá probándose en nuevos retos, trasladó sus ataques hacia seres humanos, seleccionando víctimas más pequeñas que él. Se sabe que su primera víctima fue el pequeño William Payne, de cuatro años. En diciembre de 1871, dos hombres caminaban por una calle solitaria. En medio de su caminata, escucharon un llanto quedo y apagado. Tras inspeccionar la zona, fueron conducidos por el sonido hasta una pequeña cabaña desde la cual el quejido se oía con mayor claridad. Nada pudo prepararlos para lo que encontraron dentro. En el interior vieron a un infante colgado. Una cuerda amarrada a sus manos lo suspendía del techo del lugar. William lloraba apenas consciente. Su espalda estaba cubierta de laceraciones y fuertes moretones. Tras ser rescatado, el menor no pudo denunciar a su atacante. El siguiente objetivo fue Tracy Hayden, de siete años. En febrero de 1872, Tracy fue engañado por Jesse para llevarlo a un lugar apartado bajo la promesa de que verían a los soldados. Una vez apartados de cualquier distracción, Jesse procedió a amarrarlo y a torturarlo con la misma furia que había aplicado al pequeño William. Tras el ataque, Tracy resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Luego del feroz episodio, la policía solo pudo determinar que el agresor era un muchachito de cabello castaño. La poca información imposibilitó a la policía a tomar medidas efectivas, pues para la época la población de Massachusetts rondaba el millón doscientos mil habitantes. En abril de 1872, una excursión al circo se convirtió en una paliza horrenda. Jesse prometió llevar al circo al jovencito de ocho años, Robert Mayer. Tras caminar hasta sus apartados dominios, lo sometió como acostumbraba con sus víctimas. Lo desnudó casi por completo y mientras lo golpeaba con una vara, lo obligaba a maldecir y profanar. Robert reportó que mientras Jesse lo vapuleaba, se masturbaba disfrutando el sufrimiento que le provocaba. Al terminar lo soltó y le juró que lo mataría si lo delataba con alguien. Después huyó del lugar. La policía inició numerosos interrogatorios a adolescentes de cabello castaño. Los medios comenzaron a mostrarse nerviosos y los padres advertían fervientemente a sus hijos no juntarse ni hablar con extraños en la calle. De algún modo, bien sea por superstición, racismo o simple prejuicio, la descripción del sádico bribón derivó en la de un adolescente pelirrojo de barba. En aquel momento, las personas pelirrojas eran menospreciadas porque las consideraban de mala suerte. Mientras tanto, el lampiño y castaño Jesse Pomeroy eludió cómodamente las búsquedas policiales. Ese mismo año consumó su siguiente golpe a mediados de julio. Allí, Jesse, de 15 años, atacó a un niño desconocido de 7 años a quien le fue propinado el mismo tratamiento que a los demás, es decir, una feroz paliza hasta que alcanzó el orgasmo. En esta ocasión, la policía ofreció una recompensa de 500 dólares, unos 13.093 dólares con 75 centavos actuales, a quien colaborara en la captura del sádico bribón, como era denominado el agresor adolescente de niños en Boston. Poco tiempo después, Ruth Pomeroy decidió que su familia se mudara al sur de Boston. Se especula que la señora sospechaba acerca de la posible responsabilidad de su hijo en los recientes ataques a infantes, aunque es posible que se hayan mudado por cualquier motivo. Pero los ataques continuaron. George Pratt andaba en las calles cuando fue abordado por Jesse, quien le ofreció recompensarlo con un dinero por traerle un mandado. De esta manera, lo condujo a un lugar solitario, donde comenzó su ataque. Después de atarlo y desnudarlo, lo golpeó sin misericordia con un cinturón. Esta vez elevó el nivel de sus atrocidades, mordiéndole un cachete y arañándolo profundamente en la piel. Varias veces le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo. Intentó inclusive clavársela en un ojo, pero Pratt logró colocarse en posición fetal antes de que Jesse lograra su objetivo. Por fortuna, el sádico Bribón había saciado su sed de violencia y huyó del lugar, no sin antes morderle un glúteo al desafortunado niño. Cuando el caso llegó a manos de las autoridades, concluyeron que el autor debía ser un demente. El peor miedo se instaló en el cuerpo policial, pues presumían que la racha de ataques continuaría. Los ataques exitosos provocaron en Jesse mayor confianza, por lo que cada ataque nuevo era más violento y depravado que el anterior. El siguiente desventurado fue el niño de seis años, Harry Austin. Aparte de la usual paliza, esta vez empleó su navaja de bolsillo para apuñalar en los brazos y hombros a su víctima. Se disponía a rebanarle el pene cuando fue interrumpido ante la cercanía de unas personas. Pocos días después atacó al niño Joseph Kennedy. En esta oportunidad, su modus operandi cambió radicalmente. En vez de molerlo a golpes, lo obligó a recitar oraciones religiosas plagadas de obscenidades. Posteriormente, le provocó una grave herida en la mejilla con su cuchillo. Luego llevó a Joseph a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas. El sadismo de alguna forma se refinó y profundizó. El chiquillo de cinco años, Robert Gould, fue el siguiente en caer engañado por Jesse, quien le había prometido llevarlo a ver soldados. El chico sometió al menor cerca de una estación de trenes. Cuando amenazaba al chico con la punta de su navaja en el cuello, Jesse notó que era observado por unos ferrocarrileros y huyó de la escena. Primera detención, juicio y sentencia Para fortuna de la policía, Gould fue la víctima que aportó pistas más concretas, como que su atacante era un joven adolescente de cabellos castaños y un ojo totalmente blanco. A fines de 1872, la policía efectuaba visitas a las escuelas del sistema público de Boston, con la esperanza de encontrar al sádico bribón a quien creían pronto se convertiría en un temible homicida. En septiembre, agentes policiales junto a Joseph visitaron la escuela de Jesse, pero el niño no pudo identificar de entre los alumnos a su atacante. Ese mismo día que la policía visitó su salón, Jesse tomó acciones osadas. Al regresar a casa, decidió rondar la estación policial y al pasar tan cerca, fue súbitamente identificado por Kennedy, quien continuaba con sus declaraciones. Cuando Jesse pasaba, Joseph lo alcanzó a ver en la estación y logró hacer que la policía persiguiera al sádico bribón, que inmediatamente fue puesto bajo arresto. A pesar del intenso y severo interrogatorio, Jesse se mantuvo tranquilo, clamando su inocencia en todo momento. Lo despertaron a medianoche en la celda donde había sido confinado, y con la amenaza de ser encarcelado por 100 años, finalmente Jesse Pomeroy se dio por vencido. Al día siguiente fue llevado para que todas sus víctimas lo identificaran, lo cual parece ser ocurrió sin mayor problema. Entonces, lo que faltaba era que un magistrado le dictara sentencia. Como se esperaba, su madre testificó a favor de Jesse, porque no podía ser de otro modo. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, sólo atinó a decir, no pudo evitarlo, a la vez que agachaba su cabeza en señal de vergüenza. La sentencia fue el ingreso a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera 18 años, es decir, la mayoría de edad. Madre e hijo psicópata abandonaron entre lágrimas la corte, según las crónicas de la época. El reformatorio juvenil Westbrook se convirtió en el siguiente hogar de Jesse Pomeroy. Aquel lugar albergaba a jóvenes infractores y a muchachos malcriados o difíciles de tratar, a quienes sus padres enviaban ahí para quitarse un gran peso de encima. Instituciones de este tipo difícilmente reformaban a alguien en esa época. Simplemente el hecho de encerrar bribones peligrosos provocaba en ellos la aparición de una mentalidad salvaje y oportunista, en que los más fuertes sometían al resto. En un lugar así podría florecer un chico listo y sádico como Jesse, quien desde un principio entendió que si deseaba salir antes de cumplir los 18 años, debía demostrar una conducta intachable. Según se cuenta, vivió la mayor parte del tiempo en soledad, pues los chicos mayores lo molestaban y los menores le trataban de hacer saltar, conscientes del por qué estaba ahí recluido. La dura rutina de Westbrook consistía en trabajos forzados y clases obligatorias diarias. Como un interno modelo, Jesse evadió eficientemente los castigos y las primendas, pero siempre estaba al tanto de todo detalle e incidentes cuando alguien era castigado. Tras 15 meses de encierro, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. Mientras Jesse purgaba condena, su madre hacía campaña por la liberación y exoneración de su hijo, enviando cartas a las autoridades y a quien estuviera dispuesto a escuchar su punto de vista. Sin embargo, fue la buena conducta de Jesse que movió a los magistrados juveniles a liberarlo. De vuelta al acecho Con una boleta de liberación firmada y la esperanza de reordenar su vida, el sádico bribón quedó en libertad. Los Pomeroy prometieron esmerarse en la vigilancia de su hijo, a quien habían dejado vagar por su cuenta más de lo debido. La señora Pomeroy tenía una tienda de ropa, mientras que su hijo mayor poseía un puesto de periódico, negocios en los cuales emplearían al joven Jesse para que no perdiera el tiempo. Pese a sus horribles crímenes, la policía consideraba que no deberían ser muy duros por demasiado tiempo con el chico. Ninguna autoridad informó a la comunidad donde vivían los Pomeroy que el criminal fue liberado. Así, los vecinos vivían bajo la creencia de que el sádico bribón del ojo blanco estaría recluido por años. No pasaron ni dos meses en libertad, cuando Jesse encontró la oportunidad a la puerta de la tienda de su mamá. El 18 de marzo de 1874, el joven efectuaba la limpieza y platicaba con un empleado de apellido Cor, de su misma edad. Entonces llegó una niña al comercio. Se trataba de Katie Marie Curran, quien buscaba un cuaderno de notas. La chica explicó que tenía un nuevo profesor y deseaba un cuaderno nuevo. Para su desgracia, la primera tienda que había visitado no tenía en existencia la mercancía solicitada. Inmediatamente, Jesse creó un plan. Le dijo a la menor que quedaba un cuaderno, pero manchado de tinta y que había que buscarlo dentro de la tienda. De manera que mandó a Cor con el carnicero a conseguir comida para las mascotas, abriéndose camino libre para sus oscuros deseos. La inocente chica siguió a Jesse por unas escaleras que daban a una especie de sótano en el edificio, confiada en la explicación de que, abajo, también tenían una tienda. Solo al final descubrió el engaño. Pero era demasiado tarde. Fue sometida velozmente por Jesse, quien con su navaja de bolsillo la degolló brutalmente. Después de asesinar a la pequeña Katie, Jesse se lavó la sangre y regresó al puesto a seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido. El cadáver permaneció donde lo había dejado, sin que nadie notara nada extraño, hasta que la policía fue a rescatarlo. La madre de Curran comenzó a buscarla a la hora de que la niña había salido de su casa. Su búsqueda resultó infructuosa y con escasa cooperación de la policía, quienes en todo momento evitaron incriminar a Jesse Pomeroy en la desaparición de Katie, a pesar de la declaración del ayudante Cor y del turbio pasado reciente del sádico Bribón. Luego apareció un testigo que aseguró haber visto cómo Katie Curran había sido introducida a un vagón de tren. Entonces la policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado. Cuando el cuerpo fue descubierto, su avanzado estado de descomposición hizo muy difícil conocer el grado de daños que había recibido. La sed de sangre de Jesse estaba lejos de terminar tras el crimen contra Katie Curran. Poco después, seguía en busca de algún ingenuo chico a quien engañar a cambio de un par de centavos. Tal fue el destino de Harry Field, a quien le prometió unos centavos por conducirlo a una calle de la que presuntamente desconocía cómo llegar a ella. Una vez que dieron con el paradero, Jesse se tornó violento y amenazó al chico con matarlo si gritaba. Para la enorme fortuna de Harry, ocurrió que cuando iban por la calle, un rapazuelo vecino de Jesse Pomeroy apareció en el camino y comenzaron a gritarse de un lado de la calle a otro. Ese momento fue aprovechado por Harry para correr. No paró hasta llegar a su casa. Trágicamente, el siguiente niño en caer en las garras de Jesse no tuvo la misma suerte que Harry Field. Horace Miller se topó con el delincuente en la calle y fácilmente cayó en las mismas tretas que usaba para alejarse con sus víctimas. Antes de eso, entraron a una pastelería por un bocadito que felizmente iban comiendo ambos durante el camino, mientras recorrían las partes pantanosas del sur de Boston. Esta vez, numerosos testigos vieron a la inusual pareja de hermanos caminar por las calles y fuera de la ciudad. Una señora testificó acerca de lo extraño que lucía el chico mayor, quien irradiaba una rara felicidad y excitación mientras caminaba de la mano del chico pequeño, quien a su vez provocó extrañeza por las ropas que portaba. De acuerdo a Jesse, cuando llevaba a Horace Millen de la mano hacia un lugar apartado, casi no podía controlar sus impulsos y supo desde el primer momento que quería asesinar al niño de cuatro años. Esta vez quería estar seguro de que nadie lo interrumpiera, y por eso caminaron largo rato hasta llegar a un paraje arenoso donde se sentaron a descansar. Horace Miller aún no se daba cuenta que la promesa de ir a ver un barco de vapor no era más que una excusa del sádico bribón para asesinarlo. Con su cuchillo de bolsillo, Jesse Pomeroy descargó un furioso ataque a la garganta del inocente chico. A pesar del sangriento ataque, Horace no había muerto y peleaba por su vida. De acuerdo al reporte del forense, había numerosas heridas defensivas en los brazos y manos. Pero un niño de cuatro años gravemente herido no era remotamente rival para el joven psicópata. Las experticias forenses revelaron hasta 18 heridas en el tórax, y lo más impactante fue ver cómo las uñas de las manos estaban firmemente incrustadas en las palmas, como evidencia de la agonía y atroz muerte experimentada por el niño Horace Miller. Cuando su cadáver fue lavado, apareció su ojo apuñalado también, así como heridas profundas en el escroto, lo cual indicaba el intento de castrar al menor. Unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo e inmediatamente avisaron a unos señores que cazaban patos en las cercanías. Para ese entonces, la familia de Horace ya lo buscaba por todos lados, y el padre de familia ya había reportado su desaparición a la policía. Para las 9 pm, la familia fue informada de la muerte de su hijo. Inmediatamente vino a la mente de las autoridades el sospechoso número uno, aquel chico despiadado que gustaba de torturar niños, pero no podía ser posible que fuera él, dado que purgaba condena en un reformatorio juvenil. Tardó poco en que se confirmara la aterradora realidad. Aquel sádico bribón había sido puesto en libertad condicional no hacía mucho tiempo. Se despachó una patrulla a su casa, y a pesar de las airadas protestas de Ruthann Pomeroy, el chico fue conducido a la policía. Mostrando la mayor de las tranquilidades, Jesse resistió el primer interrogatorio negando conocer acerca del crimen que se le imputaba. Sin embargo, no pudo ofrecer una buena coartada, pues no tenía una explicación convincente sobre su paradero desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego, con su habitual frialdad, durmió apacible en la celda de la comisaría. Mientras tanto, los oficiales tomaron su calzado, que tenía adheridos pastos del pantano y lodillo. Con los zapatos de Horace Millen y los de Pomeroy, reconstruyeron los pasos de los chicos que los ubicaban a ambos en la escena del crimen. Mediante yeso compararon las huellas más grandes, coincidiendo a la perfección con las suelas del sádico bribón. Aquel procedimiento era normalmente aceptado en los procesos judiciales de la época. A la madrugada del día siguiente, despertaron a Jesse y lo confrontaron. Ahora las autoridades podían ubicarlo, sin lugar a dudas, en la escena del crimen. Los oficiales le sugirieron ir a ver el cuerpo de Millen a la morgue. Obviamente, el chico se negó, alegando que él no tenía algo que ver con el asunto. Pero al ser enfrentado al mutilado cadáver, Jesse no pudo resistir la presión y terminó por admitir su culpa. Entre sollozos, admitió su crimen y suplicó que no le contaran nada a su madre. Sin saber qué le ocurriría a continuación, pidió que lo pusieran en un lugar donde no pudiera dañar a nadie. El juicio. La acusación y la convicción del crimen ocurrieron de manera expedita. Sin mayores trámites, tanto la policía como los medios habían encontrado al culpable a quien no bajaban de ser un monstruo de la sociedad, y es que visto en retrospectiva, en realidad lo era. El Comité de Libertad Condicional Juvenil fue severamente cuestionado por haber liberado al sádico Bribón. Tras la detención de Jesse y la consecuente lapidación pública de su familia, la señora Rutan vio caer al suelo su tienda de ropa y, sin embargo, insistía en la inocencia de su joven hijo. Ya nadie se acercaba a su comercio a no ser para ver dónde trabajaba el sádico Bribón. Mientras ella caía en desgracia económica, sus rivales de enfrente ampliaban sus negocios de modo que le ofrecieron comprar sus locales. Cuando los trabajadores fueron a hacer las remodelaciones y adecuaciones, encontraron en el sótano el cadáver putrefacto de Katie Courant. No hubo una sola duda acerca de la culpabilidad de Jesse en la muerte de la chiquilla. Cuando le informaron a Jesse sobre el nuevo cadáver, negó toda relación con el suceso, pero, confrontado con el hecho de que su madre y hermano serían cargados con el crimen, terminó por confesar. Paso a paso, el sádico Bribón recordó los acontecimientos de esa mañana cuando la niña Courant fue a comprar una libreta de apuntes a su y de cómo la había conducido abajo para poder asesinarla. No sabía por qué lo había hecho, solo quería observar su reacción. La pena impuesta a los asesinos de este tipo en el estado de Massachusetts era la horca. La defensa de Jesse se concentró en el crucial debate acerca de la locura de su cliente o que simplemente estuviera mentalmente enfermo, pero quedó definitivamente establecido que su defendido conocía y admitía que sus actos estaban mal, por lo que la batalla legal fue perdida sin remedio. Jesse Pomeroy fue sentenciado a la horca, sin embargo, no hubo gobernador alguno que se atreviera a firmar la sentencia. Ya fuera por convicción personal o por cálculo político en tiempos electorales, la decisión respecto al sádico Bribón tomó mucho tiempo y continuos aplazamientos. Y es que era muy difícil para la autoridad ejecutar a un chico de 14 años. Jamás había ocurrido la necesidad de ejecutar a un hombre tan joven en la historia penal de la nación. Todos se iban pasando la patata caliente de mano en mano. Finalmente, el gobernador Alexander Rice tomó una decisión tras escuchar el veredicto de un panel de asesores quienes recomendaban la ejecución como solución final a este molesto asunto público. Rice entonces aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital y sin publicitar su decisión, impuso la cadena perpetua para Jesse. No solo eso, ésta debía ser cumplida en solitario. Era algo así como enterrar vivo al sádico Bribón. Durante su encarcelamiento, la única persona en visitar a Jesse Pomeroy fue su madre mes tras mes, hasta que ella murió y nadie más fue a visitarlo de nuevo. Comía solo y se ejercitaba en un patio sin que lo acompañara nadie. Le era permitido bañarse unas cuantas veces y le era abastecida su celda con abundante material de lectura. Pronto su mundo fue un cuarto de acero y concreto, condición en la cual permaneció por 40 años. Durante ese tiempo estudió varias lenguas, pero jamás tuvo la oportunidad de practicar ninguna realmente. Mucho tiempo trató de planear un escape. Inclusive escarbó la pared hasta llegar a la tubería del gas tratando de volar la puerta de su celda. Hay quienes aseguran que no trataba de huir, sino de terminar con su propia vida. En 1917, su castigo fue disminuido y se le permitió integrarse a la población general de la prisión. A veces resurgía su nombre en periódicos y de vez en cuando algún reportero preguntaba sobre su actual condición. Cuando fue puesto con los demás, disfrutaba como nadie saberse a un célebre por las atrocidades cometidas hacía cuatro décadas. Pero luego pasó el tiempo y los nuevos internos nada sabían acerca del viejo Jesse Pomeroy. En 1929 fue removido de Charlestown para llevarlo a un hospicio de la policía donde pasó los dos últimos años de su vida plagado de enfermedades y en franca agonía. Su deseo final fue ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas a los cuatro vientos. Jamás mostró remordimiento alguno por sus víctimas. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!